hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos tensión entre akin akinosu y brusain se está levantando el telón del secreto estambul 9 de diciembre de 2023 la tensión que ha aumentado recientemente entre los populares actores turcos akin akinosu y brusain continúa sacudiendo el mundo de las revistas entonces cuáles son las razones de la tensión entre estos dos nombres famosos asterisco asterisco existen desacuerdos profesionales detrás de escena asterisco asterisco en primer lugar según información obtenida de diversas fuentes se dice que las diferencias raciales entre akin akinosu y brusain afectaron la tensión las diferencias en la selección de proyectos las actividades promocionales y las estrategias de medios supuestamente crearon tensión profesional entre los dos asterisco asterisco la especulación de los medios desencadenó el conflicto asterisco asterisco otra afirmación es que la relación entre akin akinosu y brusain está sujeta a constantes especulaciones en la prensa sensacionalista lo que aumenta la tensión entre los dos estos nombres que suelen ser objeto de agendas de revistas pueden sentirse incómodos cuando hay que hablar constantemente de su vida privada asterisco 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 que papel juegan los conflictos personales asterisco asterisco en algunas fuentes surgieron rumores de que akin akinosu y brusain tenían peleas personales aunque el dúo que mantiene en secreto los detalles de su vida privada niega con vehemencia estas acusaciones se dice que esta situación ha provocado tensión en algunos círculos asterisco asterisco pelea de fans asterisco asterisco finalmente se afirma que los conflictos entre las bases de fans de ambos actores aumentaron la tensión entre akin akinosu y brusain se afirma que la rivalidad entre grupos de fans afecta negativamente la relación entre los dos nombres famosos esperaremos a que los detalles surjan con el tiempo para conocer las verdaderas razones de esta compleja tensión sigue el curso de los acontecimientos secretos detrás de la tensión entre akin akinosu y brusain estambul 9 de diciembre de 2023 la misteriosa tensión entre los actores favoritos de turquía akin akinosu y brusain está sacudiendo el mundo de las revistas entonces cuáles son las razones detrás de la misteriosa tensión entre estos dos nombres famosos asterisco asterisco 1 conflictos profesionales entre bastidores asterisco asterisco en primer lugar según la información filtrada entre bastidores se afirma que akin akinosu y brusain tienen desacuerdos profesionales las diferencias en proyectos colaboraciones y estrategias promocionales pueden haber desencadenado tensiones profesionales entre ambos asterisco asterisco 2 presión mediática y especulaciones asterisco asterisco otra afirmación es que el constante ataque de la prensa sensacionalista a las vidas privadas de akinosu y saín aumentó la tensión entre los dos su relación que suele ser objeto de titulares en los medios puede haber causado malestar entre estos dos con el tiempo asterisco asterisco 3 impacto de los conflictos personales asterisco asterisco algunas fuentes expresan rumores de que akin akinosu y brusain también tienen conflictos a nivel personal la complejidad de sus vidas privadas y el hecho de que provengan de círculos sociales diferentes puede aumentar la tensión entre ellos asterisco asterisco 4 competencia de proyectos y disputas comerciales asterisco asterisco también hay rumores de que los dos compiten por los mismos proyectos la elección de proyectos y las disputas comerciales pueden haber provocado una rivalidad entre akinosu y saín asterisco asterisco 5 conflictos de fans asterisco asterisco finalmente se dice que los conflictos entre los grupos de fans de ambos actores afectaron la relación entre akin akinosu y ebru saín se afirma que la rivalidad entre los grupos de fans puede haber afectado la perspectiva mutua de los dos nombres famosos parece que en los próximos días saldrán a la luz detalles para entender los verdaderos motivos de esta complicada tensión continúe manteniéndose al tanto del pulso del mundo de las revistas una relación espinosa entre flores las sutilezas de la tensión entre akin akinosu y ebru saín estambul 9 de diciembre de 2023 una tensión cada vez más profunda entre los populares actores turcos akin akinosu y ebru saín está intoxicando al mundo de las revistas entonces cuáles son las razones subyacentes del conflicto entre estos dos nombres exitosos asterisco asterisco 1 lucha profesional entre bastidores asterisco asterisco en primer lugar según los rumores que circulan entre bastidores se dice que hubo un desacuerdo entre akin akinosu y ebru saín con respecto a proyectos y elecciones profesionales el deseo del dúo de centrarse en diferentes proyectos puede alimentar la tensión profesional entre ellos asterisco asterisco 2 presión mediática y agitación en la vida privada asterisco asterisco otra afirmación es que la constante interferencia de la prensa sensacionalista en las vidas privadas de akinosu y saín puede haber tensado su relación las especulaciones en los titulares de los tabloides y la vigilancia constante pueden haber creado una atmósfera de desconfianza entre ambos asterisco asterisco 3 guerras del ego y competencia asterisco asterisco según algunas fuentes se dice que los egos chocaron y surgió una rivalidad entre akin akin akinosu y ebru saín se afirma que estos dos nombres exitosos que quieren brillar bajo los reflectores están luchando por eclipsarse mutuamente asterisco asterisco 4 sombra de los amantes asterisco asterisco también hay rumores de que la relación en la vida privada del dúo influyó en la tensión aunque intentan mantener su vida privada en secreto la dinámica entre las relaciones amorosas de akinosu y saín puede reflejarse en su vida profesional asterisco asterisco 5 disputas sobre proyectos y disputas comerciales asterisco asterisco finalmente se dice que las disputas por proyectos y las disputas comerciales alimentan en esta tensión los roles del dúo en proyectos conjuntos y disputas comerciales pueden haber tensado su relación parece que los detalles se aclararán en los próximos días para desvelar los verdaderos motivos de esta compleja tensión continúa descubriendo el detrás de escena de esta misteriosa historia sobre akin akinosu y ebrusain teniendo una relación espinosa entre flores queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós no 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 no